La Diputación de Alicante ha presentado una guía para recorrer algunos de los jardines públicos más singulares de la Costa Blanca, que permanecen abiertos al público y datan en su mayoría del siglo XIX. La presidenta, Luisa Pastor, ha destacado que se trata de un proyecto sencillo que partió de la petición de algunos alcaldes de la provincia y de un empeño personal por difundir y poner en valor la riqueza de estos enclaves. La guía, pues yo creo que está planteada con un enfoque muy didáctico, recoge un total de 13 jardines o espacios públicos de nuestra provincia, se caracterizan por su singularidad y belleza, todos diseñados en torno al siglo XIX, en pleno romanticismo. La mayoría son conocidos, incluso muchas veces se conocen más internacionalmente, como es el caso de Elche con el huerto del cura. La guía, editada por la institución provincial, ha contado con el asesoramiento del ingeniero agrónomo y pasajista alicantino José Luis Romeu, quien ha valorado muy positivamente la iniciativa y ha insistido en la necesidad de rescatar nuestro patrimonio vegetal para promover su difusión y ayudar a su conservación. El patrimonio vegetal hay que cuidarlo y hay que de alguna manera conservarlo y sobre todo potenciarlo, y potenciarlo con la divulgación, que es el objetivo de esta guía. Es decir, divulgar nuestro patrimonio de los jardines que tenemos en la provincia de Alicante para que los alicantinos y nuestros visitantes conozcan lo que tenemos, no solo tenemos playas, tenemos también patrimonio cultural y son los jardines. A través de esta edición se presenta una serie de jardines románticos, conjuntos decimonónicos y paseos más funcionales, pero con gran interés paisajístico e histórico. Algunos de estos entornos contienen interesantes monumentos y bustos, y todos ellos guardan una curiosa historia sobre sus orígenes. La guía ofrece una amplia información sobre 13 enclaves destacados de la provincia de Alicante, desde el Jardín de Santos, de Penáguila, hasta el Parque Municipal de Elche, o algunas plazas como la de Gabriel Miró, en Alicante. Además, recoge también paseos como el de Marqués de Campo, en Denia, o las glorietas de Alcoy y Orihuela.